Durante los inviernos suelen emigrar a su habitación y no salen mucho de ahí, lo cual es el pretexto perfecto para no participar en las labores del hogar. Cuando llegan a salir de su habitación, se mueven a otras zonas de la casa a esperar que la comida esté lista. Normalmente, solo salen en busca de alimento. Hugo, no huele a comida. ¿Ya la hiciste? No, Vivi. Ya voy, ya voy. Ay, apúrate. Tengo hambre. Son estos momentos de las comidas familiares donde más claramente se manifiesta la preferencia de los consentidos sobre los demás miembros de la familia. ¿Sigues con tu documental? Así es. Y no es ningún documental. Es un gran proyecto. Pero ya te escuché y todo lo que dices es falso. Claro que no. Lo que pasa es que no quieres aceptar que siempre ha sido un poquito la consentida de la casa. Y aunque fuera falso, de cualquier forma podría ser un documental. Eso suena bastante ilógico. ¿No se supone que los documentales hablan siempre de lo que sucede en la vida real? A veces sí, a veces no. ¿Se acuerdan de nuestro programa sobre el documental? Creo que nos quedó pendiente hablar un poco más sobre los diferentes tipos de documental que existen. Pues yo diría que ahora es cuando. ¡Ah, pues vamos! Pues venga. Hasta hace no mucho tiempo, los documentales estaban divididos en categorías según los diferentes temas que trataban. Por ejemplo, la biografía, el documental de viaje, de naturaleza, el histórico, arqueológico, de problemática social. De hecho, para algunos especialistas, la denuncia social es realmente el único contenido que pertenece al género documental. Todos los demás, por ejemplo, naturaleza, ciencia, gastronomía, viajes, etcétera, pertenecen a otro grupo que llaman cine de no ficción. ¿Pero qué es lo que separa la ficción de la no ficción? Este siempre ha sido un debate interminable cuando se habla de documental y conforme pasa el tiempo se vuelve más y más complicado. Digamos que el documental cuenta hechos que han sucedido o que están sucediendo independientemente de que se haga una película o no. Los personajes existen fuera de la película, antes y después de ella. Y en cambio, en la ficción, los personajes y las situaciones existen solo dentro de la película. Hasta aquí la cosa pareciera más o menos clara. El problema es que cada vez hay más películas de ficción que toman prestados elementos y formas del cine documental y más documentales que se parecen al cine de ficción. Justamente alrededor de esta discusión es que han surgido nuevas clasificaciones de los géneros cinematográficos. En una obra del año 2006, los profesores Springer y Rhodes proponen un esquema que se ve así. Aunque es una buena propuesta, las mezclas entre realidad y ficción son tan variadas que a veces es imposible ubicar a todas las películas dentro de este esquema. De cualquier forma, es un buen punto de partida para entender algunos de los nuevos géneros documentales. Oye, ¿y por qué no antes de que nosotros investiguemos sobre el tema, hacemos una pequeña entrevista con un experto? ¿Conoces a alguien? Sí. Se llama Megan Monzur y es la directora de programación de Ambulante, uno de los festivales de documental más importante de México. Hola, Viviana. Hola, Hugo. Hola, Megan. Hola. Háblanos un poco de tu trayectoria y cómo te involucraste en el mundo del documental. Siempre he tenido una fascinación para como la verdad y la justicia y como también entender el otro, ¿no? Entonces, esto combinado con el cine es como llegó al documental. Lo estudié un poquito, pero empecé a trabajar en documental cuando llegué a México hace 15 años. Llevo como 12 años trabajando en Ambulante. Para mí, esta combinación de todo lo que ofrece el documental como la parte de derechos humanos, pero también la parte de sí, de entender el otro es lo que me atrae mucho. ¿Estarías de acuerdo con afirmar que en los últimos años, desde los 2000 para acá, ha habido un boom del documental? Sí, siento que en los años recién ha habido un boom y lo podemos ver por los números de producciones. Creo que incluso en los datos de Imcine cada año hay mucho más que en el año anterior de producciones del documental y está ganando mucho espacio por ejemplo en la proporción entre cine ficción y cine documental. Había muy pocos antes y ahora hay más y más. Creo que hay mucha experimentación en el documental. Es un género que sí cuesta hacer un documental pero no como una ficción. entonces estás un poco más libre de usar la vida real y mezclarlo con la ficción y tener como tres personas en el set en lugar de cien y toda esta intimidad que puedes construir con tan pocas personas o también como porque cada escena no cuesta millones puedes un poco explorar distintas cosas con el documental filmar mucho y quizá te quedas con un poco y creo que también vemos incluso en las plataformas grandes que ellos están incluso apoyando y fondeando los documentales porque hay mucho interés del público. ¿Cuáles son los géneros documentales que consideras más recientes o innovadores? en los últimos años lo llaman como el documental híbrido y es el documental que tiene este aspecto mucho más basado en la ficción pero para llegar a una verdad. Entonces quizá por ejemplo hay una película de Cleo Barnard se llama The Arbor y todos son actores pero la voz es de gente real y ellos están como no sé cómo se llama en español lip-syncing cuando sincronizas tu boca a las palabras de alguien más y también creo que usan esta hay una nueva película mexicana se llama una película de policías que creo que se va a estrenar en Netflix en unos meses y ellos hacen lo mismo son grabaciones con gente real pero actores haciendo como el escenario entonces es casi una ficción pero son vidas reales son voces reales y entonces todo mezcla y también recuerdo hace unos años una cineasta Sarah Polly mezclaba los archivos de su familia con archivos falsos que ella toma hoy en día entonces como para llegar a un verdad como que no puedes ver sin esta ficción ¿no? entonces sí hay muchos elementos híbridos los documentales híbridos son lo de hoy ¿algún mensaje que quieras compartir con los chicos que nos están viendo en casa? yo diría que dejaran sus prejuicios atrás y exploran quizá a través sí como exploran las distintas formas en que puede tomar un documental desde la biografía periodismo estos híbridos documentales o también sobre los documentales sobre justicia como que abren sus mentes un poco y exploran las distintas formas que puede tomar un documental y también es probablemente el cine más accesible para hacer también lo puedes hacer con tu celular incluso hay varios documentales que están hechos con la cámara de un celular entonces creo que es muy inspirador el hecho que con los herramientas que tienen a su mano pueden hacer cine muchas gracias cuídate bye ahora sí vamos a seguir compartiendo con ustedes que nos están viendo en casa algo de lo que hemos investigado sobre los nuevos géneros documentales cuando hablamos de docudramas no estamos usando el término drama para hablar de algo conmovedor sino para referirnos a la reconstrucción de un acontecimiento a través de una dramatización o sea a través de los recursos que usa la ficción una recreación de una situación específica con actores que pueden ser profesionales o pueden ser personas reales que representan el papel de sus propias vidas en inglés hay dos tipos de docudrama el drama documentary que se traduciría como documental dramatizado y se refiere a las películas basadas en hechos reales se apoyan en un guión y en técnicas cinematográficas de la ficción para construir su relato dentro de este grupo encontramos películas biográficas como La Reina que se apoyan en entrevistas con personajes conectados con la casa real británica o Control basada en el libro de la viuda de Ian Cortis líder de la banda de rock Joy Division sobre su vida y muerte y otras que narran hechos reales como el ataque terrorista del 11 de septiembre la historia se cuenta a través de la mirada del piloto que estrelló el vuelo 93 de United Airlines en Pensilvania y que fue el único que tuvo dudas hasta el último momento o en el caso de la televisión encontramos series como El Poder del Arte que está conducida por un historiador y en cada capítulo hay diferentes actores que representan a grandes maestros del arte como Caravaggio Bernini Picasso Van Gogh En todos estos ejercicios que mezclan la realidad con la ficción encontramos algunos que son más apegados a la realidad y otros menos Esto va a depender de varios factores como el nivel de compromiso del director el rigor de la investigación el grado de interpretación de los hechos o simplemente las intenciones artísticas del autor Entre el documental dramatizado y el falso documental hay una subcategoría que se mueve en medio de los dos terrenos En inglés se le llama Documentary Drama y la diferencia con el Drama Documentary es muy sutil igual que el nombre Se refiere a que la película que también usan recursos de la ficción para hablar de hechos que no son reales pero que se parecen mucho a la realidad O sea que no son completamente ficticios Aquí encontramos por ejemplo una película sobre una familia sin techo en Inglaterra en los años 60 Aunque los personajes son inventados los detalles sobre su situación de calle están basados en una investigación muy real O encontramos otra película que trata sobre las consecuencias de un ataque nuclear durante el periodo de la Guerra Fría Los falsos documentales parten de un argumento totalmente ficticio pero siguen los códigos y las formas más convencionales del documental Para lograr el efecto de realidad el falso documental se apoya en ciertas convenciones estéticas y formales clásicas del documental por ejemplo el uso de una voz en off serena segura y brillante una fotografía que parece improvisada imágenes de archivo que reafirman lo que se está diciendo y fragmentos de entrevistas con personajes clave Para algunos es solo una variante del documental mientras que otros lo consideran completamente cine de ficción lo que es cierto es que se ha convertido en uno de los estilos más influyentes del nuevo documental Tanto que hasta mi hermano Hugo ya está haciendo su propio documental En inglés se le conoce como fake que indica algo que es falso o con el nombre de mockumentary en donde la palabra mock hace referencia a una burla y es que la mayoría de las obras de este subgénero eligen esta forma de narrar para hacer algún tipo de parodia A veces esta parodia puede ser más inocente o sea que el look o la apariencia documental busca solamente producir un efecto cómico Por ejemplo la historia de una falsa banda británica de heavy metal que presenta su último disco en una gira por Estados Unidos en donde la ridiculez de los personajes y las situaciones contrasta con la seriedad del documental clásico O la historia de otra banda musical ficticia que se burla de todos los documentales serios en torno a los Beatles y a la Virilmanía Pero en otros casos los autores recurren a la ironía para hacer críticas más serias o profundas Ciudadano Bob Roberts por ejemplo cuenta la historia de un cantante de folk que anuncia su candidatura al Senado de los Estados Unidos aunque las situaciones y los personajes ficticios está rodada al estilo documental con el fin de hacer una crítica al sistema electoral de ese país Y muchas veces lo que hace el falso documental es burlarse del propio género para cuestionar la imparcialidad o la objetividad que siempre ha pretendido Una película pionera en este sentido es el diario de David Holzman en la que un director principiante registra su vida durante una semana en un claro intento por cuestionar la veracidad del género documental La tendencia del falso documental ha llegado también a la televisión con series como The Office que tiene una versión original inglesa y una adaptación estadounidense ambientada en una oficina regional de ventas en Pensilvania En la televisión uno de los formatos más exitosos es el reality o telerealidad que mezcla lo real con el entretenimiento De alguna forma ya existía desde los inicios de la televisión pero recobró muchísima fuerza en los últimos años con programas como Gran Hermano o Sobrevivientes Este subgénero se ha convertido casi en el sinónimo de la televisión en el siglo XXI Tiene muchas variantes pero se pueden encontrar varios elementos comunes en casi todos los shows de este tipo Intromisión de la vida privada de otras personas Encierro Componente interactivo y apariencia de concurso Una de las fórmulas con mayor audiencia son los shows de talento que tienen como único objetivo el entretenimiento En estos programas los participantes muestran sus habilidades artísticas normalmente ante un jurado especializado y un público que decide hasta dónde llega su participación En esta línea se encontraría también el show del chef Gordon Ramsay quien sale junto con su equipo en busca de restaurantes en crisis para convertirlos en negocios rentables y atractivos Pero también hay que decir que del reality han surgido otro tipo de programas que van más allá del mero entretenimiento Uno de los mejores ejemplos es la serie de Louis Theroux quien se adentra en algunas de las subculturas o comunidades más marginales de la sociedad para contar el modo en el que viven Como ven los estilos y formas de combinar la realidad con la ficción son muchísimos y todavía no acabamos de explorar todos los géneros documentales Si vieron nuestro programa sobre el documental se acordarán que hablamos del impacto que ha tenido la digitalización en este género cinematográfico Los costos de la producción se redujeron La realización se agilizó y la distribución encontró nuevos canales Pero además de todo esto la tecnología ha creado nuevas posibilidades de hablar sobre la realidad En este mundo digital encontramos nuevos géneros como son los digidogs los videojuegos documentales o los documentales interactivos que ofrecen nuevas vías para interactuar con el público En español podría traducirse simplemente como documental animado y aunque suene increíble el primero de este tipo es del año 1918 cuando el hundimiento de Luis y Tania recreó el ataque de un submarino alemán a un crucero británico Pero en realidad la técnica de la animación ha encontrado aprobación en el documental mucho más recientemente El concepto de digidogs se aplica a los documentales que utilizan imágenes generadas por computadora o alguna otra forma de tecnología digital Es el caso del diplodocus generado por computadora encaminando entre dinosaurios Los vemos pasar entre árboles que sí existen y que han sido grabados previamente para recrear un bosque jurásico que a su vez es resultado de una larga investigación científica Otro ejemplo de este tipo de documental es la película Chicago 10 que mezcla imágenes de archivos reales con imágenes animadas para explicar las manifestaciones contra la guerra de Vietnam o el retrato autobiográfico Persepolis sobre una niña iraní que se revela contra las políticas fundamentalistas del gobierno especialmente las relacionadas con las mujeres Los docu games son videojuegos creados expresamente para profundizar en ciertos acontecimientos históricos o contemporáneos desde una visión cercana al documental Ya desde 1970 algunos especialistas habían introducido el concepto de juego serio que es diferente a los demás juegos porque no está pensado para ser jugado únicamente por diversión sino que tiene un propósito educativo claro y bien planeado El concepto se ha retomado recientemente en un momento en que la industria del videojuego sigue creciendo Aquí encontramos juegos como Kumawar desarrollado por el ejército de Estados Unidos Está basado en cientos de misiones reales de soldados norteamericanos en Oriente y el juego se complementa con una gran base de datos documental en línea con informes de investigación fotos de satélite artículos detalles del armamento grabaciones originales del departamento de defensa entrevistas con militares expertos tácticas etcétera Otro de estos videojuegos documentales de carácter educativo es Dionisian Dream que enseña a los jóvenes la relación entre el drama griego y la narración del western moderno o el docujuego activista Darfur está muriendo que permite al usuario ayudar a los refugiados en los campos de Darfur una región al este de Sudán a través de donaciones campañas de protesta etcétera Oye voy a investigar más sobre los docujuegos ahorita regreso El documental interactivo es más bien una aplicación multimedia que sirve como plataforma para exponer contenidos documentales Lo interesante de esta plataforma es que el espectador puede participar directamente en los contenidos y crear tantas versiones de la obra como quiera El cineasta y ciberactivista Brett Gaylor lanzó en 2004 la primera versión de su documental RIP A Remix Manifesto una película que habla sobre cómo los derechos de autor pueden limitar la capacidad artística lo subió a una red colaborativa que él mismo creó para invitar a todos los usuarios a utilizar el material original como quisieran La idea era convertir su película en un ejemplo de esta cultura del remix y hasta la fecha se sigue presentando en diferentes festivales con nuevos fragmentos remezclados por los propios usuarios Otro ejemplo es Capturing Reality un metadocumental interactivo en línea con 163 cortes de videos extraídos de 38 entrevistas a cineastas que hablan sobre el mundo del documental La obra se puede leer según los temas o según el director y se puede crear una especie de playlist según el gusto del usuario Además ofrece información sobre cada cineasta descargas directas sobre temas de prensa y una guía educativa sobre la película Aunque estos ejemplos confirman que es posible que el lenguaje del cine y el multimedia dialoguen parece que el documental interactivo no ha logrado la misma aceptación ni ha tenido el mismo boom que el documental convencional ¿Se acuerdan que en nuestro programa sobre documental les dijimos que hicieran un video denunciando algún problema que les afectara o les fuera cercano? ¿Y que les dijimos que no lo borraran porque lo íbamos a retomar en este programa? Pues para cerrar nuestro programa de hoy les vamos a proponer que a ese video le agreguen una entrevista con alguien que les pueda dar más información sobre el tema que les interesa El líder de vecinos si se trata de un problema en su barrio o un profesor si es un problema en la escuela o algún familiar si es una cuestión de ese tipo Si se animan pueden hacer la entrevista con la cámara de su celular y continuar con el video anterior O pueden simplemente escribir las preguntas y compartirlas con nosotros Aquí les vamos a dejar unas reglas de oro para una buena entrevista que es uno de los elementos que siempre va a estar presente en el documental No importa el género del que se trate Haz este programa con nosotros Participa con Jóvenes en TV Un espacio de reflexión y construcción de conocimiento Cualquier duda sugerencia o comentario no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales Estamos en contacto Bye Bye Jóvenes en TV